¿Por qué está tan cercano al último vídeo que hicimos Roberto? Eh, porque pedimos 30.000 likes y si llegábamos haríamos otro vídeo antes de que comience el mundial Así que aquí estamos, cumpliendo siempre Te invito a que vayas a mis últimos vídeos y ahí vas a poder ver ese vídeo que estuvo muy, 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 muy cómico, muy divino Voy a ir mostrándole a Robert caras mezcladas de jugadores que actualmente están jugando el mundial No sé si te habrá colado algún alemán Hay alemanes, jugaron el mundial Entonces ya no vale decir que están en el mundial Vale Cada jugador está representado por dos jugadores, las caras están mezcladas y él va a tener que adivinar quiénes son en 15 segundos El vídeo es para que ustedes también, a medida que van pasando los jugadores, vayan jugando y vayan tratando de ver si los pueden adivinar Hay algunos que son más fáciles que otros y hay otros que son nivel casi imposible No hay nada imposible Imposible es algo que puede llegar a ser la locura de likes que podés llegar a pedir para vernos antes de que termine este año Voy a pedir, como hemos cumplido con 30.000, voy a subir el escalón y voy a pedir 35.000 No, 38.000 A lo mejor me estoy flipando y tú estás con una cara ahora de, ¿qué dice este? Si no llegamos, no nos vemos más en tu canal Por ahí nos vemos No, no, no se puede decir nada todavía ¿Estás ready para el primero? Yo siempre estoy ready Ahí comenzó la primer cara, Roberto Ah, pero espérate que no me acuerdo de cómo era el juego Yo qué tengo que decir, los dos jugadores que son Vos tenés que decir de qué marca es la pelota de fútbol que estás viendo ahí, Roberto Pero por favor, no me tenés que decir el nombre de los dos jugadores, Roberto Vale, 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 vale Es que no sabía si era de uno Vale, 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 vale Lo siento Vale, uno es Leo Messi y el otro es Sergio Ramos Sí, Roberto, sí Ya me hiciste calentar ¿Cómo que tenés que adivinar? Tenés que adivinar cuántos hijos tiene cada uno No, ¿quiénes son, papi? 3, 2, 1, ya Luis Suárez El otro es el complicado Yo qué sé, Casillas No tengo ni idea No, si no está en el mundial, tiene que estar Ah, que tienen media parte de arriba y media de abajo Hostia, ya decía yo Las caras están mezcladas No quiere decir que sean simétricamente de un lado y del otro, de abajo, de arriba Pueden ser solamente los ojos Y los ojos corresponden a Jordi Alba No, imposible Te dije que hay algunas que son difíciles 3, 2, 1, ya Vale Ney y David Luis Exactamente, querido Roberto Lo has aceptado Este lo has hecho tú, porque este está muy bien hecho, eh Este es el único que vas a ver a lo largo del video que no hice yo Estamos ready Todo el mundo en casa también Todo el mundo en casa Quiero que sean sinceros De los 15, cuántos fueron acertando, eh 3, 2, 1, ya Courtois y el chícharo Es fácil Me sorprendiste Me parece que le han pegado un puñetazo en el ojo Parece que se le metieron un roscazo En un corner Le metieron el codazo para adentro 3, 2, 1, ya Canté y cuadrado Era muy fácil este Era fácil Y el que viene Estoy seguro Que no lo ha acertado Buf, me pongo la caja Ya Mache y Diogo Costa Ven No, 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 no ¿Cómo que no? Mascherano y company Señor Roberto Mascherano y company ¿Cuándo Mascherano tiene toda esa barba? Es una foto de Mascherano en el Barcelona Mirá la camiseta del Barcelona Me he precipitao Me he precipitao, tío Macheano y company Guay Como iba a ser Me río porque Hay algunas caras que son cómicas Esta que viene es cómica 3, 2, 1, ya ¿Giru? Es que no, no Es Giru Tengo ni idea ni Ni quién es 3 segundos Giru no es 1 Mi puta idea Parece como colombiano Falca No, no sé El que te falta es latino Y el delantero Y su camiseta es celeste De la selección El Pipa Yo que No sé, tío Yo no sé Ni puta idea No lo veo Los ojitos de Cavani Por favor, Roberto Buah No, no Ni los veo Mira, lo de Jordi Alba No veo los ojos de Cavani Te lo juro que no los veo No los veo Ojos, ojos, nariz y pómulo Todo Cavani es 3, 2, 1 Ya Gundo Ganes 1 Y el otro Parece Ronaldo Cristiano Sí, sí Es Cristiano Cristiano Ronaldo Gundo Ganes Cristiano Ronaldo Esta foto es hermosa Bolido Esta foto Esta foto es hermosa 3, 2, 1 Ya Vale Facilísimo Vaya cara Salai Ophini Madre mía Esta cara es genial Roberto Esta cara es genial Vamos de nuevo 3, 2, 1 Ya Lewandowski No, no, no James El pelo es de James Y los ojos Es que parece Yo veo a Lewandowski Ahí a James Sí, sí es Me quedo con eso Es que veo a James Por fuera Y por dentro veo a Lewandowski ¿Has acertado o no? Has acertado Es cara Todo, todo, todo James Menos los ojos Y la nariz Que son de Lewandowski Esta que viene Tengo malas noticias para vos No la vas a acertar Pues dame más tiempo Dame más tiempo Te doy 20 segundos Ya Harry Kane Y Fua Es un guiri Tiene que ser un guiri El de en medio No me sale Es arquero Tiene que ser un guiri Tiene que ser un guiri Tiene que ser un guiri No, es Neuer Es Neuer Es Neuer Es Neuer Pero porque me has dicho portero La nariz es de Neuer Nariz de Neuer Ojos de Neuer Y un poquito de la frente de Neuer Pero todo lo de afuera De Harry Kane Era muy difícil Era consciente de que era Una Pero le ha adivinado No No le ha ¿Cómo que no? Si terminó el tiempo ¿A ti quién te ha dicho que me digas que es portero? Yo he dicho Harry y Neuer ¿No dijiste que era Neuer cuando terminó el tiempo? No, no, imposible que hayan pasado 20 segundos Es arquero Es arquero Es Neuer Es Neuer Es Neuer Es Neuer Es Neuer 3, 2, 1 Ya Hostia Vale Diría que es Tiago Alcántara Y Guerrero No, 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 no Es Marcelo Y Guerrero Ah, es Marcelo Es verdad Es Marcelo Marcelo El Guerrero De Perú Le agradezco a la gente de Umbro Que me envió esta hermosa remerita de Perú Pero podría haber sido Tiago, eh También Si te fijas los ojos Pobre Tiago Cuando vea este video Porque es muy fanático de mi canal Me dijeron Cuando vea este video Y vea que Y vea que Y vea que Raft Se va a poner mal Porque vos le dijiste No, no soy re fan Voy tuyo Y lo confundí con Marcelo O sea Eso es un mentiroso Roberto Ya Hostia De Leali Y con bigote No, no me caigo ¿Qué puede ser eso? Hostia ¿Cun Agüero? No, no No es que Cun Agüero Sí, Cun Agüero Exactamente Exactamente Vamos De Leali El Cun Agüero Los bigotes Llamativamente Son del Cun Lo que pasa es que El Cun tiene barba Y yo solamente Le dije los bigotes Es lo que iba a decir Yo digo Cuando tiene Cun Pero Lo he sabido por los ojos O sea Esta persona Te la puedes encontrar Por la calle Si alguien Que ve este video Tiene un familiar Y me tuiteo una foto Similar a esto Yo le regalo una PCL card De 50 dólares Pero tiene que ser Parecido de verdad 3, 2, 1 Ya Porque mira así Con pena Piqué Pero no sé No sé quién es Parece PewDiePie No tengo ni idea Quién es Es muy fácil Piqué 3 segundos Pero a ver Me pongo las gafas Terminó Pero déjame pensar Quién carajo es Tío Que mira así Es fácil Es fácil Parece PewDiePie Ah vale Lo vi ahora Tío Es que es una antigua foto Es una foto antigua De Griezmann No me ensucies mi video Diciendo que la foto Es vieja Por favor Yo digo lo que veo Yo quiero pedirle a la gente Por favor No te estoy diciendo nada Yo quiero que la gente Por favor En los comentarios Ponga mucho Llorona PG Pero Pero Es que es verdad Pero si lo he fallado Si lo reconozco Pero es muy obvio Que es bien Papi Si 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 te lo dicen Si Pero que me ha costado Me he puesto las gafas Y lo he visto Las gafas Pues hagamos una cosa Si este video Lleva esa cantidad de likes Para el video Este antes del 2018 Voy a la casa De cada uno De los jugadores Le saco una foto Y la adivinas ahí Pedazo No me hagas calentar No me hagas calentar Y se viene la última 3 2 1 2 Ya 20 segundos Veo a Farfán Y a Sánchez No Te doy otra oportunidad Sánchez es Y el otro es Tío me suena mucho su cara La remera Remera y pelo es de un jugador Cara de otro El otro es muy popular Remera Pelo Y mechoncito Es de un jugador Que todavía no adivinaste De quien es ese mechón La remera roja De quien puede ser Vale ya se Guay guapos Por el pelo Y por la remera Porque por lo demás No se ve Al puto Sane Ay mané 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 Puede ser que tengas Un poquito razón Que era complicado Pero yo me imaginé Que con el pelo y la remera Te ibas a dar cuenta Quien era che No 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 me ha acordado No me ha acordado Yo recuerdo fallar Con este 5 Hay que mirar La del tiempo La de Noyer Yo no voy a ser el juez La gente va a decir Si cuando suena el reloj Vos ya lo dijiste o no En los comentarios Si llegamos Hacemos otra vez Este mismo juego O como Porque podríamos hacerlo Y yo traigo los deberes hechos Y te traigo unas cuantas para ti Para que sufras tú también Para que luego Va a ver Que te Oh es que Tú estás ahí muy cómodo Y dices Que se ve Mira que fácil Me gusta Me gusta 38.000 likes Y hacemos Duelo Esto ha sido todo El canal de Robert Lo tiene en la descripción Me encantaría Que en el último video Le pongan Sorona Me encantaría eso Te juro Me encantaría eso Y a mi me encantaría Que pusierais En los comentarios De este video Llorona Fernández Gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Dar like Y activar la campana De Tolón Tolón Chau chau No olviden de okey No olviden de okey No olviden de okey